¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Geraldine Bazin, los besos así van a ser en la pantalla con la nueva normalidad. Desafortunadamente con la pandemia que está viviendo el mundo entero, los actores y cantantes son algunos de los que han resultado de los más afectados junto con el mundo del entretenimiento, ya que por dicha situación los teatros, estadios, cines, espectáculos en forma masiva se han suspendido hasta nuevo aviso. Y es que la llamada nueva normalidad derivada por la pandemia del coronavirus ha provocado que se siga adelante adoptando nuevas prácticas aunque algunas se ven algo raras. Y es que la industria televisiva poco a poco ya se está reactivando y de esta forma las grandes estrellas vuelven a las actividades, siendo la actriz Geraldine Bazin una de las últimas en atender el llamado, retomando las grabaciones que sin duda ya no serán de la misma forma que hacía hace unos meses atrás, especialmente en las escenas románticas en las que los personajes requerían el tacto y la actriz mexicana mostró cuál es el nuevo protocolo en estas tomas, dejando un resultado que llama mucho la atención. 100 días para enamorarnos volvió a su grabación y la ex esposa de Gabriel Soto compartió un corto video en sus redes sociales que ha dado mucho de qué hablar, pues los actores ya siguen el nuevo protocolo de sanidad y se ve algo chistoso, la nueva modalidad Los Besos COVID. Así escribió la presentadora de 37 años en su perfil de Instagram al momento de hacer la publicación junto a su colega Eric Elías, con quien comparte esa escena romántica, y es que lo que se puede apreciar es al director dando indicaciones en esa toma, en la que ninguno de los dos se puede tocar y la cámara hará todo el trabajo, ya que dependiendo del ángulo dará la impresión de que realmente se están besando, así que van a ocupar muchos trucos. También es visible que algunos de los integrantes del equipo usan mascarilla, y solo se las quitan con la finalidad de grabar las escenas para nuevamente colocárselas. Geraldine Bazán volvió al trabajo, pero antes se aseguró de que se cumplan con todos los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria de todos. Ella misma no pudo ocultar la risa al ver esta nueva modalidad, que sin duda se impondrá en la industria por un largo tiempo hasta que la situación mejore totalmente. Y así que la industria del entretenimiento va a echar recurso a todos los truquitos que puedan hacer. Y a ti, ¿qué te parece esta toma que publicó Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.